Ante varios militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, el pasado sábado se llevó a cabo reunión en lugar conocido en la comunidad de Jauja, donde estuvo presente el precandidato a la gubernatura del Estado, Silvano Aureoles Conejo. En dicha reunión también estuvo presente el precandidato a la presidencia del municipio de Zacapu, Gustavo Alderete, quien dijo estar comprometido para sacar al municipio de Zacapu adelante y poder proyectarlo para la inversión y el empleo. Desde mi administración, decidí participar en un proyecto político porque sé que es la forma de cambiar el municipio y las formas de gobernar un municipio. Estoy convencido de Zacapu un municipio de hombres honorable y de respeto que garantizan a los ciudadanos que vamos a hacer un trabajo. La política, como dijo el compañero Silvano, está muy contaminada, se ocupan cuadros nuevos. En esta ocasión yo como representante de algunas, o más bien representante de Cámara de Comercio, platicando con algunos compañeros y con la experiencia que he tenido con líder sindical, trabajar para muchos compañeros que gritan y piden que el municipio tiene que avanzar, que ya basta de caer en un abismo que no tiene fondo. Creo que los perreristas estamos conscientes de que este año los vikis va a ser nuestro año y vamos a trabajar por explicar de los ciudadanos Zacapu. Decidimos reservar el municipio para no hacer una elección abierta y secreta, por la experiencia que hemos tenido en elecciones anteriores. Decidimos que se hiciera una encuesta y estamos listos para entrar en esta encuesta, sea quien sea el candidato, creo que es la forma en que no vamos a tener ninguna diferencia. Vamos a respetar al que gane. Yo soy el ganador y espero que los convivinantes igualmente, como yo, puedan respetar el resultado de esta encuesta. Gustavo Alderete dijo estar confiado en ganar la candidatura del Partido de la Revolución Democrática con rumbo a la presidencia municipal y a su vez invito a sus contrincantes a participar con lealtad y compromiso en dado caso de que le favorezca el voto de la ciudadanía. Para Noticias Michoacán, Felipe Maya. 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 Noticias Michoacán, Felipe Maya.